Me dije que, y me dijo so, me dije so, y me dijo re, y le dije tú, y me dijo ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo mami que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres, de la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo mami que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres